Coahuila, una nueva forma de gobernar. El esfuerzo legislativo representa para todas y para todos un encuentro de voluntades y un ejercicio de acuerdos que llevó aquí en buen momento a nuestro Estado. En primer término, quiero agradecer al Partido Socialdemócrata de Coahuila y a su dirigente, Samuel Acevedo, el haber llevado esta iniciativa al Congreso del Estado. Pero sobre todo la inclusión de políticas públicas muy avanzadas en mi programa de trabajo que hemos ido cumpliendo. Es de Samuel la iniciativa original y también la apertura para discutir el texto final que hoy es de y cuyo sentido abre un gran horizonte para el respeto de los derechos humanos en nuestro Estado. Gracias, mi querido amigo, por permitirle a mi gobierno hacer algunas consideraciones a la propuesta original. No puedo dejar de señalar lo importante que fue para este éxito la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y en particular su representante en México, nuestro amigo Javier Hernández. Gracias a él y a su equipo, en especial a Ana, muchas gracias. En el caso de Ana, yo no sabía si estaba colaborando o presionando, pero también muchas gracias. A ellos les debemos muchas horas de asesoría, muchas horas de trabajo. También a mis colaboradores, a Armando, a Federico, a Sandra, con toda la Oficina de la Constitución Política, a Lorena. También le agradecimiento a Raúl Plasencia y a Ricardo Guzio por su consejo en la elaboración de estos documentos. Le recuerdo, como les digo, que antes de llegar a la aprobación se realizaron importantes foros por todo el Estado. En estos eventos se discutió mucho, pero sobre todo se descubrió la urgencia de reconocer los derechos. Felicito a mi partido, el PRI y a las otras importantes fuerzas que estudiaron a la altura de nuestro momento en la historia y en la construcción de una sociedad de derechos. Les agradezco y reconozco por su voto, por su disposición y trabajo. Gracias por su consideración y confianza a mis comentarios y a los de la ONU. Amigas y amigos, Guahuila es un gran Estado. Somos los líderes económicos en el país. El pronóstico nos dice que en el futuro tendremos un crecimiento mayor y que superaremos muchas de las expectativas. Sin embargo, una sociedad con desarrollo material debe ser una de muchos derechos. En nuestra historia hay momentos en los cuales el desequilibrio provocó verdaderas tragedias humanitarias. La expulsión de exterminio de los habitantes originales de estas tierras hace 300 años. La terrible matanza de los chinos en Torreón hace 100 años. Por las condiciones de explotación en las minas de carbón ahora mismo, pero que en los 50 impulsaron la caravana de lando. Hoy, en los momentos en los cuales tenemos la mayor escolaridad en la historia, la mayor formalidad en el empleo, grupos importantes de trabajadores están en desventaja. Entre otros, me refiero a las trabajadoras del hogar o a las que elabora el esposo de carbón. El desarrollo no puede pasar de largo y dejar por un lado los derechos. Es por ello que la ley que hoy promuno tiene una gran importancia. No solo por lo que norman, de por sí suficiente para contratularlos. Además, por sumarse al bloque de derechos que hacen de Coahuila un mejor lugar para vivir. Una tierra con más riqueza. Más fuerte por su prioridad y por su respeto, en este caso, al amor. Hoy termina en la ley las diferencias. Gracias a los legisladores y a las legisladoras, se derrumbó una gran muralla de discriminación normativa. Hago votos para que esto impulse el respeto. Contribuye a terminar con murallas mayores que se levantaron con los duros tabiques de la ignorancia, el rencor, los perjuicios, las supersticiones y, es terrible decirlo, en muchas ocasiones, la mala fe. Quiero hacer el compromiso, aquí, junto con mi gobierno, de trabajar con la oficina del alto comisionado en la campaña que ustedes dieron hace unos minutos y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo, estoy seguro, que este es uno de los días más importantes en mi gobierno. El día en que promulgamos esta legislación. Gracias a todos.